Me siento muy identificado con este grupo de locos que hay acá. Usualmente los que pensamos como los que estamos aquí hoy somos etiquetados de locos, ¿no? Y entonces te dicen que tú eres de 220, eres norma europea. Y te das cuenta que aquí hay un montón de locos y qué gusto haberles conocido a todos. La capacitación, genial. Cada vez que usted decía, quiero que alguien hable, yo me tenía que morder para dejar que hablen los demás. Pues sí quería hablar y sí tocó, a mí me tocó fibra desde el inicio y yo vine muy, muy, muy escéptico. Ah, qué bueno. Entonces sí logro el cambio, creo, en el producto, servicio, póngale nombre que sea, no soy el experto. Y nada, muchas gracias por... ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu futuro desde tu visión de sentimiento más que de razón? Me voy muy, muy fortalecido. ¿Ves un mejor futuro? ¿Ves más claro adelante? Sí, sí. En mi caso siempre he sido un emprendedor, pero fuerte, innato. Y eso a nivel profesional, pero como persona estaba un poquito bajoneado. Y como que recupero lo que tiene que ser porque esto es un camino para locos también, ¿no? Lo más fácil es sentarse, esperar el salario y quejarse hasta que te vas al cementerio. Pero no, somos los que no queremos que eso pase y queremos cosas nuevas y ir adelante y avanzar. Y vas a seguir adelante. Claro que sí y muchísimas gracias. Me alegro mucho. Del fondo de tu corazón. Muchísimas gracias.